¿Qué tal soñadores? Bienvenidos un día más al canal y bueno, como veis estoy en el coche, estoy esperando para entrar en mi primer día en Pita Camper, el curso que os dije de camperización Y nada, a ver qué tal me va, la verdad estoy un poquito nerviosa, pero bueno, ya estoy esperando unos minutitos, en unos minutitos adentro y en cuanto pueda os cuento, así que seguimos Durante este, mi primer día, estuve visitando la empresa y familiarizándome con la forma de trabajar, donde está todo, conociendo a los compañeros y poco más La verdad, el primer día fue muy light y no hice casi nada, pero bueno Bueno soñadores, pues ya he estado mis cinco horitas de hoy en Pita Camper, que está por ahí atrás Y nada, muy bien, de momento soy la única mujer y todo muy simpático Y ahora, a por el niño Después de este primer día más tranquilito, ya empezó lo interesante Estuve montando muebles, demontando parte de una autocaravana que se tienen que reparar O sustituir por piezas nuevas Trasteando cables, mecánica, montando mosquiteras y un largo, etc. Mi intención en esta empresa, sobre todo, o mi intención principal y más importante Es aprender para si en algún momento pudiese realizarme una Poder hacerlo yo sola y sobre todo, lo más importante, poder gestionar cualquier problema que se me presente Sin necesidad de estar constantemente acudiendo a mecánicos Porque para qué nos vamos a engañar Se va una pasta en mecánicos y no solo eso Si tal como quiero, logro que sea mi casa principal Si es donde vivo, ¿cómo voy a dejarlo al taller? Así que entonces, ¿dónde vivo? Así que bueno, todo lo que pueda arreglar sola Si consigo aprender a hacerlo, mejor Sinceramente, este es mi primer mes Se me ha ido, pero, volando Y he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo Naturalmente, en este punto en el que tan solo llevo un mes Aún no soy completamente capaz de hacerlo todo por mi cuenta Gestionarlo sola O crear una PAN desde cero Pero sinceramente, ya soy capaz de realizar muchas cositas Completamente sola Y sin que nadie me tenga que ayudar ¡Gracias! 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 Pues, a pesar de que ha sido un día un poco durillo Porque la verdad he estado quitando silicona Desmontando partes de la autocaravana He estado... Vamos, toda la mañana metida dentro de una autocaravana Saltando por lo alto del colchón Engachándome a la parte de arriba para subir a la cámara superior Quitando tornillos, quitando mosquiteras, oscurecedores, bla 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 Cortinas tapizadas Que se... Que ha sido un poco agotador Pero bueno, la verdad... Me gusta Y... Estoy esperando para recoger al niño Así que... ¡Seguimos! Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este mi primer mes en Pitacamper Espero que os haya gustado este vlog Sé que no es muy largo, que es un poco cortito Pero entre los exámenes que ya os contaré que tal... Porque aún no tengo las notas, pero pronto las tendré Y ya os contaré que tal ha ido Pero el caso es que entre preparar los exámenes finales Pitacamper, la casa, el niño, la comida, la ropa... Mmm... Que no me ha dado para más Y por eso... Bueno, es un poco cortito Además, también quisiera Para este próximo día 30 Tener grabado el wrap up De las lecturas Porque sí, llevo un libro conmigo Y cada vez que tengo un segundito Voy avanzando Y la verdad... He leído más de lo que esperaba Así que estoy muy contenta por ello Y nada... Como os digo, en el próximo vídeo os contaré O por lo menos espero que sea el próximo vídeo No lo tengo completamente claro Pero os contaré qué tal las clases También os hablaré de una feria camper A la que he ido Compita camper Pero ya... Todo eso es para el próximo vídeo Así que recuerda Si no te has suscrito, suscríbete Dale a like Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!